La Habana La Habana La Habana La Habana Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Oye, negra, te estoy mirando pa' allá Pónganse duro Como roca en la montaña Pónganse duro Ay, pero mira, mamacita, pa' acá Pónganse duro Oye, negra, de aquí, pa' allá y de allá pa' acá Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Oye, mamá, vamos a bailar de verdad Pónganse duro Pero bueno, vamos de aquí pa' allá Pónganse duro Oye, negra, que va a pasar Pónganse duro Ay, pero mira, nena linda, verdad Pónganse duro Pero bueno, vamos a bailar de verdad Pónganse duro De allá pa' acá De aquí pa' allá, mamá Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Gracias.